Mejor es el pobre que camina en su sencillez, que el de perversos labios y fatuo, el alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca, la insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón, las riquezas allegan muchos amigos, mas el pobre, de su amigo es apartado, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará, muchos rogarán al príncipe, mas cada uno es amigo del hombre que da, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto mas sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará, el que posee entendimiento, ama su alma, el que guarda la inteligencia, hallará el bien, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras, perecerá, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es disimular la ofensa, como el gramido del cachorro de leones la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer, la casa y las riquezas herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, la pereza hace caer en sueño, y el alma negligente hambreará, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menospreciare sus caminos, morirá, a Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males, escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre, lleno de reposo, no será visitado de mal, el perezoso esconde su mano en el seno, aun a su boca no la llevará, hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador, cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad, aparejados están juicios para los escarnecedores, y azotes para los cuerpos de los insensatos.